Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Día número 2 de la escuelita de marketing, el módulo número 2, donde vamos a continuar hablando de tu presencia personal y comercial, ¿verdad? Para poder atraer la máxima cantidad de personas interesadas en lo que tú estás ofreciendo y al mismo tiempo llevarlas paso a paso a que caminen por los portales de lo que es, ¿verdad? Tus páginas de enganche, tus páginas de información y literalmente todo el propósito de esta escuelita de marketing es enseñarte a que tú puedas literalmente ganar dinero mientras duermes. Así que por eso lo que queremos es sistematizar tu negocio para que estés trabajando tus videos, tu contenido, esté en funcionamiento 24-7 y aunque tú estés durmiendo tu video, lo esté viendo alguien y pueda, ¿verdad? Obtener todos los detalles de lo que necesitan y a su vez, ¿verdad? Usted pueda continuar. Entonces vamos aquí con el módulo número 2. Una de las cosas importantes que quiero destacar el día de hoy antes de empezar es que compartan, compartan, compartan este video para que las personas de tu equipo, ¿verdad? Manejen la información a su perfección. Entonces vamos a entrar en materia. Escuelita de marketing. Hoy día vamos a hablar de cómo crear una cuenta en Linktree. Bueno, Linktree es una de las plataformas gratuitas más interesantes que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque a través de esta website tú la puedes utilizar y llevarla a tu página de TikTok, puedes llevarla a tu Instagram que te permite una website. Entonces teniendo esta website allí te permite al mismo tiempo que la persona le dé clic y se dé cuenta de todo lo que tú ofreces. Aquí en lo que es Financial Technology tenemos muchísimos productos y muchísimas herramientas. Por ejemplo, tenemos cómo calificar para un préstamo personal sin dañar el crédito. Yo pienso que esa es una de las fuerzas más grandes que tenemos que es precalificar sin dañar el crédito. Por ejemplo, si queremos tener una persona que quiere revisar si se quiere comprar un automóvil y quiere saber cuál sería el interés y si sí o no va a calificar con más de 200 bancos sin lastimar su crédito, eso sería lo ideal. Así que aquí ya veo los comentarios. Tengo a Noraica. Hola a Cindy y Celis. Interesante información. Mil gracias y les agradecemos mucho que compartan la información. Bueno, después de allí tenemos también lo que es la precalificación de los préstamos comerciales, ¿verdad? Uno de los quizás intangibles, bueno, tangibles más vendidos en ese momento son los préstamos de dinero porque estamos en un momento económico, en un ciclo económico donde la mayoría de personas están sufriendo financieramente por no tener mil dólares, tres mil dólares o porque quieren abrir su negocio. Quieren aprovecharte todos los tax credit que ofrece Estados Unidos al abrir su negocio. No saben por dónde empezar. Entonces, a través de Novey tenemos el portal que le enseña a la persona a abrir su website, a crear su negocio, aplicar sin que lastime su crédito. Entonces, me encantaría que lo pongas en tus notas aquí en el chat. No lastima el crédito, la precalificación. Yo creo que eso es un golazo del mundial, del mundial. ¿Por qué? Cada vez que alguien va a un dealer o a un banco, literalmente le someten una aplicación y le causa un inquiry, lo cual puede lastimarle el crédito a una persona de tres a siete puntos. Así que por eso, queremos que tú tengas eso grabado allí en tu linktree y que diga, sin lastimar tu crédito, observa o chequea si calificas o no. Adicionalmente, vamos a estar hablando de cómo puedes también poner en el linktree quizás de pronto un video tuyo explicando tu perspectiva de por qué es importante generar dinero mientras duermes, lo que es financial technology o fintech, el por qué para ti es gratificante. Entonces, a mí me gustaría que te pongas en tus cuadernos de to-do list, ¿verdad? Porque en esta escuelita de marketing yo te estoy dando el contenido, pero también te doy la psicología detrás de esto. Y la psicología viene a que cuando tú trabajas en algo, pero tú tienes un propósito interno, tú te vas a enamorar de lo que haces y las personas van a sentir que no estás proyectando una venta, sino que al contrario estás ofreciendo algo que ellos necesitan y que es un gran servicio y un aporte a la comunidad. Entonces, el que tú le aportes a la comunidad, ¿verdad? Una precalificación sin lastimar el crédito, una precalificación para su auto, para un préstamo, para una emergencia o de pronto para poderse en ellos abrir un negocio, ¿sabes? Sin lastimar el crédito, pienso yo que tiene mucho valor. Ahora, la oportunidad de que las personas puedan ganar dinero dentro de la industria de fintech es increíble, ¿verdad? Porque es como un Uber, pero de finanzas. Es el Uber de finanzas porque recuerda, tú no eres el que presta el dinero, no viene de tu cuenta de banco, no estás cobrando tú los intereses, tú no estás en el trámite del préstamo, pero al contrario, estás proveiendo una solución con más de 200 bancos. Entonces, quizás muchas personas, digamos, arrancan la carretera, digamos, a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer, pero una de las cosas que queremos a través de esta escuelita de marketing es que usted tenga todas sus bases hechas y que literalmente aprenda a crear el contenido y a que lo tenga definido por secciones como Linktree, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que son también, ¿qué más que puedes agregar en Linktree? Bueno, ahora les voy a mostrar ya la página de Linktree creada, ¿ok? Las fotos profesionales hechas desde tu teléfono móvil. Desde que tú tengas un teléfono móvil, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? Para la tenga timer o que si alguien te toma la foto, es ok. Hoy te voy a enseñar el truco y quiero que me pongas en el chat el truco para que la foto tú te veas genial. Hoy te voy a decir cuáles son los trucos para que te saques las fotos y lo vas a poder comprobar hoy mismo después de la escuelita de marketing. Al final vamos a hablar de cómo usar Canva, ¿por qué? Porque después de cada video que tú hagas o cada aporte de información que tú submitas en redes sociales, es indispensable tener una portada y que las personas sepan el tópico. Nadie quiere ver videos largos ni videos donde ellos no sepan qué es lo que van a aprender, ¿ok? Entonces, eso a la parte lo vamos a cubrir el día de hoy. Otra cosa que quiero agregarles el día de hoy es que apúntenlo por ahí. Mínimo una vez por semana, una vez por semana pongan en el chat, una vez por semana debo de cambiar mi Facebook portada. Una vez por semana, porque Facebook también te prioriza, te pone adelante. Cuando tú estás cambiando, el algoritmo de Facebook te reconoce como una persona activa o una persona inactiva si tú no cambias la portada de Facebook. Así que hoy vamos a hablar de cómo encontrar, ¿verdad? Las medidas, las fotos y todo lo necesario para que tengas las mejores portadas en Facebook. ¿Ok? Bueno, continuamos. Bueno, vas a ir a esta website que es Linktree, ¿ok? No me están pagando comisión por enseñarles esto. Simplemente quiero que ustedes tengan su link hoy día. Entonces, van aquí a donde dice Linktree, ¿verdad? Y vas a ir a donde es Sign Up For Free, ¿ok? Después de ahí, vamos a dar la próxima página. Y es donde dice Free Forever, No Payment Needed. ¿Se dan cuenta de lo magnífico? Free Forever, No Payment Needed. Entonces, vas a poner, donde después nos dice Linktree, vas a poner el nombre que ayer creamos. Ponme en el chat de YouTube o en Facebook, ¿cuál es el nombre de tus redes sociales? Si tú hiciste la tarea el día de ayer, tenías que salir con un nombre que fuera catchy, un nombre que las personas recuerden, un nombre que las personas se les haga fácil, que ya no iba a ser el nombre tuyo con tu apellido, porque si tú eres Rodríguez, Pérez, González, Morales, no. Tiene que ser un negocio, un catchy name, ¿ok? Después de ahí, pones el Linktree, Slash Forward, el nombre de tus redes sociales, tu email y tu contraseña. Ahora, el sistema te dice Tell Us Your Name. Ahora sí vas a poner tu nombre. Después dice, ¿cómo crear una cuenta de Linktree? Vas a poner Business, vas a seleccionar la parte donde dice Business. Después, puedes escoger varias opciones. Está la Free, la que vale 5 dólares, la de 24 dólares. Pues en este caso, yo seguí la gratuita y creé la mía gratuita también para que tú empieces por lo menos con una website. A donde dice Appearance, ¿ok? Entonces, usted va a ver, ¿verdad? Lo que dice acá, vamos a leer, dice, verificar el email para personalizar. Luego de verificar la cuenta desde el email registrado, darle clic en la parte superior donde dice Apariencia. Y vas a encontrar los diferentes fondos gratuitos o que puedes también pagar a través de la website para ponerlo en tu Linktree. Lo puedes personalizar. Vas a poner también una descripción. Una descripción que toma solamente 80 caracteres. Entonces, yo de ti lo haría en forma pregunta. Yo lo hice así. Yo puse, ¿necesitas una carrera nueva o necesitas aprender de crédito personal o crédito comercial? Yo soy la persona indicada, ¿cierto? Así que eso fue lo que yo hice. Ahorita lo vas a poder ver. ¿Ok? Continuamos a donde dice, ¿verdad? Pick an image. Muy importante que ya tengas una foto tuya comercial. Pues, te repito, la puedes sacar con la ayuda de una persona que te ayude a sacar la foto. No tienes que ir a gastarte dinero en un professional picture. Sin embargo, nunca sobra. Me encantan las fotos profesionales, dependiendo del estado donde tú vivas. Hay una amiga mía que se la saca en el centro comercial. Creo que es en Colorado. Bueno, todo depende. Aquí en Miami tenemos Edi Lara. Tenemos a Guillermo Albornoz. En Nueva York también tenemos muchos contactos. Katy, en New Jersey también, Katy. Donde sea que tú estés. Y si tienes un contacto en este momento, puedes ponerlo en el chat. Yo conozco a alguien que te puede sacar las fotos. Ponlo allí para que las personas también lo puedan tener. ¿Ok? Bueno, después vas a donde dice Add New Link. ¿Te das cuenta lo interesante que viene acá? Entonces, vas a donde dice Add Link. Defines el nombre del link URL y agrégala a un ícono en referencia. Entonces, ¿cuál es el link de URL? Cuando tú tienes un WhatsApp de negocios, y déjame lo marco dentro de mis tareas, de los módulos de esta semana, en hacer resaltar, el WhatsApp Business te permite tener un link. ¿Ok? Te lo repito. El WhatsApp Business es gratuito. Vas a la app, descargas WhatsApp, y vas a ver que puedes poner hasta un archivo de fotos de lo que tú ofreces, o puedes poner tu website. Y lo más importante es que ese link de WhatsApp, tú lo puedes agregar aquí. Entonces, cuando le mandas el link, la persona te puede contactar a través de Instagram, Facebook, WhatsApp. Va a poder entrar a los portales de tu negocio. ¿Ok? Bueno, continuamos con donde dice, si quieres cambiar de posición un link, selecciona este ícono. Y ahí vas a seleccionar el WhatsApp, lo agregas, y ahí quedó tu primera, tu primer link. Después, tú te das cuenta, este es el mío. Aquí lo dice, ¿verdad? Personal Business Expert, are you looking for a new career? Yo estoy ofreciendo la oportunidad de ser un emprendedor en Financial Technology. Y a la vez tengo, WhatsApp, agenda una cita. En Calendly, usted puede también utilizar Calendly, donde Calendly es otra aplicación. ¿Quién puede, por favor, colaborarme y poner en el chat, donde sea que lo esté viendo? Si lo está viendo en YouTube, si lo está viendo en Facebook, ponga allí Calendly para que ustedes puedan crear una cuenta y automáticamente las personas se pueden agendar ellos mismos una cita contigo. Lo único que tú tienes que hacer es bloquear los espacios en que tú no puedes atender el negocio. Entonces, de esa manera vas a tener una agenda muy organizada. Y de pronto hoy te estará riendo de ti mismo y diciendo, pero cita con quién si nadie me ha contactado. Y es ok, si vamos a proyectarte como un empresario y vamos a tener de aquí a los próximos 90 días un nuevo you, un nuevo tú, un nuevo tú comercial, emprendedor, te vamos a dejar seteado con todos los perfiles para ti. Ahora, tú ves mi tercer link, dice inscríbete como afiliado y gana dinero. Cuando una persona se quiere inscribir conmigo, ya yo no tengo que mandarle un link especial, sino le mando mi link tree y la persona puede inscribirse como afiliado o puede construir su crédito personal o revisar y monitorear su crédito. Entonces, esa es la idea con link tree. Ok, ahora, cuando usted trabaja con Obey, ¿cómo usted copia ese link? Usted va a su link que usted tiene de su Nobey page y va exactamente a la parte donde ya la persona se va a inscribir. Va al web browser y hace copy, paste. Y ese es su link. Ok, quiero ver si de pronto, voy a ver si salgo de la pantalla completa, leo los comentarios. Gracias por poner en los comentarios Calendly. Va a ir, ok, va a ir a su website de Nobey, hace copy y paste. Especialmente si estás hablando, por ejemplo, de la precalificación de los préstamos. Usted no quiere su cliente perdido por ahí, por toda la página y nunca va a encontrar el lugar perfecto para mantener la aplicación, para someter la aplicación. Me encanta que digan qué era lo que necesitaba porque realmente es la idea. Usted viene y le manda el link donde literalmente no tienen pérdida. El prospecto, si quiere construir su crédito personal o quiere construir su crédito comercial, ellos mismos pueden hacer su propia inscripción. Ok, ahora vamos a hablar ahora del tópico número 2 que es TikTok. Ok, bueno, esta es mi cuenta de TikTok ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven cuando ustedes ayer abrieron su cuenta de TikTok, ¿verdad? Espero, pónganme en el número 5 si ya la abrieron su cuenta de TikTok. Es más, si se atreve, en los chats, en este momento de WhatsApp, si estamos en Nobey y estamos allí, ponga su TikTok para que todos le sigamos a usted porque entre más seguidores, más rápido usted se puede ir en vivo. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para que ya mismo vaya a su chat donde sea que usted esté inscrito, sea chat, por ejemplo, de $10 million transition, sea chat de personal and business credit, o cualquiera de los chats, ahora mismo es el momento, y la promesa es que usted sube el suyo y después sigue a todos los otros participantes que suban su link de TikTok. De esa manera nos podemos apoyar como una comunidad, ¿ok? Ahora, usted ve abajo donde dice el plus, como un signo más con fondo negro, donde está la manito acá, ahí le sale para que usted agregue un video. Ahora les voy a explicar detalladamente para qué sirve cada uno de los íconos que usted se encuentra en TikTok. Por ejemplo, arriba, el primero que está arriba, que es una camarita, dice flip. Eso quiere decir girar, y eso es para que usted grabe el video hacia usted o hacia otra cosa. Yo sé que ustedes dirán, ve, eso está muy bobo para que me expliquen a mí, pero usted no va a entender cuántas personas cuando abrimos por primera vez TikTok vemos tantos botones y sentimos que es como un avión que hay que manejar. Me gustaría saber cuántos de ustedes sienten o se sintieron así. Porque es que yo este curso lo estoy manejando demasiadamente básico porque así se siente un principiante en redes sociales. Y yo soy una principiante que he cogido la experiencia y he manejado la experiencia precisamente porque quiero triunfar. Como ayer les decía, toda especie que no, que se resista al cambio va a morir y esa no soy yo. Segundo, dice speed o velocidad y es la opción para hacer más lento o más rápido el video. La tercera dice enhance o embellecer. Básicamente es como un filtro automático. Yo se lo recomiendo a los hombres porque los hombres no es bueno que se estén poniendo mucho filtro porque se nota muy raro, ¿cierto? Entonces con un enhance es todo lo que usted necesita para que le haga las pequeñas correcciones, ¿verdad? Después donde dice filtros usted puede cambiar ya el color de cómo se ve su piel y lo demás, ¿ok? Donde dice timer o temporizador es para elegir una cuenta regresiva en el video. Es bien importante que usted sepa que usted le da clic a ese botoncito y si lo pone en el número 10, el timer va a contar 10 segundos antes de grabar el video. Si usted lo pone en el 3, en el momento que usted le da 3 o le da 10, él empieza a correr. Entonces es importante que lo tengas listo. Ahora, donde dice library o librería agrega un GIF en los videos. Después dice replay o responder. Es para responder los comentarios anteriores o las preguntas que te han hecho. Ya esto es cuando, por ejemplo, tú tienes muchas personas comentando tus videos. Tú le vas a dar un reply ahí porque hay personas que te hacen preguntas y quieren ver que tu respuesta sea a través de un video y créeme que eso es magnífico. Ahora, donde dice efectos abajo, ves la manito abajo. Efectos es para cambiar tus rasgos faciales o cambiarte el color del cabello o demás, ¿ok? Ahora, allá donde dice upload, puedes subir de pronto un fondo. Inclusive, el día de hoy yo tengo planeado hacer un video donde el fondo lo voy a dejar como si fuese un banco, ¿verdad? Porque puedo encontrar la foto de un banco y ponerla ahí o la foto de una oficina si yo quisiera. Todo es manejable a través de estas cuentas redes sociales. Ahora, mi sugerencia sigue siendo que usted use teleprompter. El día de hoy yo hice un guión comercial de un guión magnífico que se lo voy a dar de regalo a todos los afiliados que me manden el día de hoy. Que inscribieron un cliente o que inscribieron un afiliado o que si usted mismo se afilió el día de hoy, le voy a mandar de regalo un guión de dos minutos ya hecho, listo. Solo para que lo suba en su teleprompter, lo suba o en su canal de TikTok. Entonces, este es un regalo solamente para las... ¿Quién de ustedes les gustaría? Porque le voy a decir cuánto tiempo me tomó crear este guión de dos minutos, ¿ok? Este guión me tomó una hora. Pensarlo, estrategizarlo, poner el principio, el final, todo. Lo único que le tiene que poner es su sazón. Literalmente, lo que es la fuerza en las palabras. Por ejemplo, en el principio dice, ¿No tienes idea sobre qué es y cómo construyes su crédito comercial? O sea, ya ahí le tienes que poner tú, tu sazón, sea mexicana, colombiana, peruana, dominicana, cubana. Tienes que agregarle tu sazón, ¿ok? Entonces, este va a ser un premio. Entonces, lo que yo voy a pedir es que compruebes que inscribiste un cliente, que inscribiste un afiliado o que tú te inscribiste como afiliado en Novey y te mando este guión. ¿A cuánto les gustaría? Me gustaría saber, déjenme ver. Ah, si puedo ver cuántas personas se van a ganar ese guión el día de hoy. Tengo a Johanna, wow, Johanna. Ok, tengo varias personas que quieren su guión. Créanme que este guión está todo estructurado ya estratégicamente. Realmente ustedes saben que lo más demorado de un video no es ni siquiera grabar. Lo más demorado de un video es pensar lo que se va a decir. ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? Me póngame el número cinco. El tema de pensar y decir qué digo y cómo lo digo es lo que a veces a los creadores de contenido nos pone a pensar como que ahora yo qué digo. ¿Por dónde empiezo? Entonces, hemos hecho la tarea por ti y este es el premio para ti el día de hoy. Ok, bueno, continuamos. Vamos a seguir. Este video lo puedes hacer también a través de lo que es teleprompter o lo puedes hacer también en TikTok. La razón de teleprompter ser mejor en lo personal, mi opinión es que en TikTok tú lo grabas, lo puedes parar, lo editas, pero siempre se nota que fue parado. Cuando tú haces un video en teleprompter no parece sino que tú eres el presidente de Estados Unidos y literalmente así me gusta a mí proyectarme, que yo soy la vicepresidenta porque para ser presidente tuve que haber nacido acá. Entonces, soy la vicepresidenta de Estados Unidos desde el momento en que yo cojo mi teleprompter y empiezo a grabar. Ahora, vamos a los tips, el truco de las fotos profesionales. Bueno, una de las cosas importantes es que tú no tienes que reinventar la rueda. Ya la rueda está inventada, entonces quiero que escribas la palabra triángulos. Pónmelo por ahí, triángulos, ¿ok? Triángulos, tienes que asegurar que en todas tus fotos, cuando alguien te las saque a ti, tú tengas alguna forma de crear triángulos con tus brazos o con tus piernas, ¿ok? Si te das cuenta en estas fotos, tú vas a ver la primera, por ejemplo, si yo te preguntara cuántos triángulos tú ves en la primera donde dice brazos cruzados, tú puedes ver un cuadrado, pero sin embargo, de donde está una mano y la otra, ahí hay dos triángulos, ¿ok? Triángulos, es la palabra que quiero que recuerdes. Por ejemplo, en la segunda, tú vas a ver que ahí están mis brazos, estoy sosteniendo un lapicero, un lapicero, estoy seria, ¿ok? Pero el secreto son los triángulos, ¿ok? Y la tercera foto que está allí, solamente tengo un triángulo muy grande con la mano en la cintura o en la cadera, o de pronto la subes un poquito más para verte más delgada, te la subes. Ahorita te voy a mostrar las fotos de hombre, ¿ok? No creas que es solo para mujeres que tengo ejemplos, ¿ok? Entonces, triángulos. Si, por ejemplo, tú, alguien te va a sacar la foto y es de cuerpo completo, tú tienes que mirar tus piernas y mirar si puedes hacer triángulos en formas para que en la foto salgan los triángulos. A partir de que tú hagas que todas las fotos que tú te estés tomando tengan triángulos, tu foto va a ser hermosa, ¿ok? Quiero leer acá los comentarios para ver si no olvidaron el trucazo que les di. ¿Sí? Triángulos, muy bien. Entonces, los triángulos son todo. Otra cosa importante es cuando tú te quieres sacar una foto profesional casera, puedes usar el sol para ayudarte, pero no en contra del sol, sino básicamente si el sol está iluminando para algo, usted tiene que ir de donde va el sol para allá. O sea, el mono, como le dice Jazz Contla, ¿cierto? Me encanta el sol para las fotos porque da la mejor iluminación, pero también puedes ir a tu Amazon y pedirte quizás de pronto una pequeña luz que valga 15, 20 dólares, que cambie de colores blancas o diferentes, pero la luz es muy importante en las fotos y las personas que no sabemos de fotos y nosotros no sabemos que la luz es importante, pero la luz es vital porque la luz le ayuda a uno a quitar muchas imperfecciones, de pronto se notan menos las ojeras y lo demás, pero todos las tenemos. Nadie tiene la cara perfecta y la gente no está buscando ver la perfección en usted. Lo que está buscando es ver que usted tenga una buena aura. Por eso se tiene que preocupar más. Como decía una persona, dice, no sabía qué ponerme, me puse feliz. Yo quiero que usted proyecte felicidad, que proyecte una buena aura, porque usted puede ser bonito y todo, pero si tiene mala aura, la gente lo siente y nadie va a querer trabajar con usted, ¿ok? Entonces, importante, importante, si sea sonriente o no, usted ve, no todas las fotos tienen que ser sonriendo. Esto puede cambiar. Ahora, recuerde, yo quiero saber cuál fue una regla que les di a ver si se acuerdan sobre las fotos de los profile pictures. ¿Quién está aquí que estaba ayer y estudió conmigo? A ver, yo quiero reconocer la persona que se acuerde una que yo le dije no esto y a ver quién lo puede poner en el chat. No qué, para las fotos profiles. Muy bien, no selfies. Qué buenos estudiantes, qué maravilla, me da mucho gusto por usted. Ok, vamos a continuar ahora los hombres. Mis queridos y hermosos hombres, aquí están las maneras que usted se saca la foto. Siempre tiene que verse completo, desde la cabeza hasta donde termina, la chaqueta y un poquitico de las piernas, porque cuando usted se corta la foto a que solo se vea la mitad, digamos, de su cuerpo, o cuando usted se hace un selfie, el problema es que sale solo un hombro, no salen los dos. Entonces, se tiene que asegurar que toda la imagen se vea. Entonces, usted se puede apoyar contra una torrecita algo blanco, ¿verdad? Se cruza la mano, mire, copie, deje el reloj por fuera, la otra mano ahí mismito, leve sonrisa, ¿verdad? Y vamos adelante. Otra de las, me encanta mucho, donde dice de frente con brazos formando triángulos, pero ahí le vamos a agregar que otro truco que tiene ese caballero ahí es que se está arreglando la chaqueta. No hay nada más maravilloso y profesional en los hombres, no sé por qué en las mujeres no, pero en los hombres sí, que se estén arreglando el reloj, que se estén arreglando la chaqueta, o que ustedes saben cómo se llama esa piecita que está, que le ponen los hombres a los suits, que se pueden cambiar en la pura aquí, que se ve aquí arribita, a mí se me olvidó el nombre, déjenme ver si veo a alguien, me colabora y veo la, los, a ver si alguien me colabora. Bueno, es una piecita que se le puede cambiar a los suits. Hay personas poniendo gemelos, mancuernas, muy bien. You guys got it. Eso es lo importante que ustedes lo sepan. Eso sí se la están arreglando, cambiando o mirando aún la, cuando ellos están observando la mancuerna o mirando el reloj, cambiando la hora. Se ve la foto, aunque la persona ni siquiera esté viendo la cámara, es magnífica, magnífica. O sea que si tengo caballeros acá, usted hoy se puede sacar una foto, ya mismo alguien le saca la foto, usted arreglándose la camisa, ¿verdad? O con una mano en el bolsillo, la otra por fuera, serio o sonriente, siempre usted se va a ver pro. Ahora, si ustedes ven lo que tenemos en común en las dos fotos, son ropa con chaqueta donde se le cubra su camisa, no son camisas así Mark Zuckerberg, o sea que son así la misma camiseta todos los días, ¿no? Para hablar de fintech, él puede hacerse la ropa que él quiere porque él proyecta y crea plataformas para nosotros, pero nosotros estamos tratando con el público y cuando tratamos con el público es sumamente importante que cuando estemos haciendo un video comercial, sea que nos tapemos lo que nos tenemos que tapar. ¿Vamos? Ok, continuamos. ¿Qué es Canva? Bueno, yo tengo aquí la reina del Canva, Ingrid Calderón, Ingrid Credit Solutions al mismo tiempo, mi compañera de guerra, ella dice que yo soy su partner en crime, pero la mala es ella. Aquí está Ingrid para hablar literal, este es la parte más importante de este evento el día de hoy, porque vas a aprender a editar tus portadas y todo video y toda información que tú subas en social media tiene que ser trabajado. Tú ya no puedes subir o hablar una palabra así a lo putiza porque tú creas un contenido así y adivinas qué va a pasar. Tú pasas desapercibido como el 95% de la gente. Tú quieres ser pro, debes de aprender a usar Canva. Así que le cedo la palabra a Ingrid. Gracias, Joana, por este espacio. Bueno, todo el mundo dice, a ti te quedan muy bonitos los posts, es porque tú eres diseñadora. Yo no soy diseñadora. Solamente sé usar Canva. Entonces, les muestro. Canva permite hacer muchísimo contenido. Permite, si tú nada más te vas a la ventana de redes sociales, te va a aparecer para crear portadas de Facebook, para crear posts para Instagram, para crear Instagram Stories, para crear covers de Reels, incluso para crear la miniatura del YouTube, del video de YouTube, lo puedes hacer, la portada de tu canal de YouTube. Puedes crear una portada para Facebook, puedes hacer membretes, puedes hacer incluso infografías, brochures para imprimir. Cualquier tipo de solución de diseño gráfico la vas a encontrar en Canva. Entonces, si pasamos, si podemos ver en todas las, los diferentes diseños que aparecen ahí seleccionados, en un solo tipo de diseño, ejemplo, tú pones portadas de Reels, te aparecen más cientos de diseños en los que tú puedes entrar, puedes editar, lo puedes usar, para poder personalizar tu página y tus redes sociales. Entonces, si nos vamos a la parte de presentaciones, podemos crear presentaciones. De hecho, esta presentación es hecha en Canva totalmente. Y si se dan cuenta, se ve profesional, se pueden agregar diferentes efectos, formas, colores, imágenes. También podemos crear un logo. O sea, crear tu marca de Canva lo puedes hacer. Puedes diseñar un logo directamente en la ventana de marketing. Te aparece la opción de entrar, editar un logo, crear, poner una imagen. Entonces, es momento de empezar a usarlo. Hoy vamos a empezar. ¿Cómo poder editar una plantilla? Nosotros siempre enviamos ya como plantillas predeterminadas para que las personas puedan entrar, poner su foto, poner su información personal. Entonces, les voy a mostrar cómo pueden editar esta plantilla que ya muchos conocen. Entonces, cuando ya abres el diseño, te aparece ya la opción, te aparece la foto de la persona para editar y todo lo demás. Tú le das clic. Empezamos por la foto. Tú le das clic a la foto, luego le das en reemplazar, luego vas a la opción que dice subir foto, subir archivos, y la eliges desde tu galería. Luego de ahí, si de pronto vas a, subes y se ve pronto muy lejos, de pronto te cortaron la frente, te cortó un brazo o algo así, y tú quieres centrarlo dentro del marco, te vas a la opción que dice recortar foto, en la parte de abajo, la que está señalada acá. Y de ahí empiezas a editarla hasta que se encuadre en la forma como tú la quieres editar. Y a partir de ahí, vas a lo que es el diseño de la parte de los nombres, de lo que es la información personal. Entonces, das clic en el texto y empiezas a editar. Puedes poner tu username, tu email, o la información que necesites suministrar ahí. Si de casualidad, no sé, cometieron un error, metieron el dedo, borraron, metieron mal el dedo, borraron algo, en la flechita, mano izquierda, mano de izquierda arriba, puedes devolverte y poder editar lo que, lo que de pronto hiciste mal. Vamos a ver cómo se hace una portada para Reels. Entonces, pones en el buscador, como cover reel, y eliges pues la opción que tú quieras editar. Entonces, ya luego de que eliges el diseño, todo lo que está aquí lo vas a poder editar. Entonces, empezamos con el texto. Acá, cuando yo puse mi nombre de usuario, me salió, me salió cortado. Entonces, tengo la opción de cambiar el, empezando, vamos a cambiar el color del texto. Luego, podemos cambiar la fuente, porque no es una fuente que de pronto me guste. Y a mano derecha, aparece una rayita para poderlo cuadrar y que quede todo en una sola hilera. También puede reemplazar de pronto la foto del diseño, una que se enfoque un poco más en lo que tú estás esperando buscar. Entonces, le da reemplazar foto. Y Canva tiene una opción en la cual tú puedes buscar fotos de lo que tú quieras mostrar. Entonces, yo acá puse crédito comercial y me salieron todas esas imágenes y muchas más imágenes para poder editar. Yo puse esta. Mi portada se llama tips para crear, para construir crédito comercial. Entonces, si de pronto yo quisiera agregar mi foto para que se vea un circulito con mi foto ahí y que quede como mi marca personal, entonces también lo puedo hacer. Voy a elementos, le doy en marco. Ejemplo, yo quiero un circulito, busco el, busco el aro y lo agrego. Edito, reemplazo la foto como lo hicimos anteriormente y ya estaría listo el diseño para descargar y subirlo en el, en el reel que tú acabas de publicar. Alguien me decía que si utilizaban Canva Pro. Se puede usar Canva Pro, pero todas las funciones que acabo de mostrar son de Canva Free. Canva Pro, las opciones adicionales que tiene es eliminar el fondo de una foto, puedes crear un contenido de marca, subir tu logo y elegir los colores que tú quieres usar para tu marca. Así siempre que tú vayas a editar una plantilla o algo, te van a aparecer tus colores y tu logo para que sea más fácil que termines de organizar. Bueno, Johanna, esta es mi parte. Creo que lo hice súper rápido, pero el tutorial está paso a paso. Ok, perfecto, mil gracias. Bueno, una de las cosas es podemos empezar a contestar preguntas, o también podemos, una pregunta, Ingrid, se puede compartir Canva a través de la, digamos, compartir pantalla de Canva y tratar de diseñar algo ahí, o solo se puede hacer por celular. No, se puede hacer desde el navegador. Ay, si voy a hacer eso, sería genial. Yo, por mientras tanto, les voy a mostrar aquí dentro de lo que es FinTech, la parte de obtener los guiones, no los guiones, sino los links para su link tree. Le voy a mostrar paso a paso cómo se hace, entonces, denme un momentito. Voy a ir a compartir. Primero, quiero compartirles el Chrome tab donde estoy mostrando mi link tree, ¿verdad? Entonces, cuando usted se da cuenta de este link tree, o sea, yo sé que de pronto aquí habrá personas que tienen un link tree mucho más chévere, más pro, más pagado, más de todo, pero como les he dicho, este es un curso para principiantes, y si usted por lo menos tiene este, yo estoy súper feliz por usted. Entonces, usted ve ahí donde dice Johanna Gray Credit, construcción de crédito, descubre cómo ganar dinero mientras duerme. sinceramente, yo estoy matada con link tree, porque cuando una persona le da click a este link, le sale la presentación de Novey. Usted se puede imaginar lo magnífico que sería, que o usted use la mía, o usted use una suya, donde usted la grave, y que usted se sienta orgulloso de su presentación, entonces, esa presentación usted la puede hacer trabajar para usted todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso es magnífico. La parte del canal de YouTube, ahora mira esto, recalificar para préstamos sin lastimar el crédito personal o comercial, revisar y monitorear el crédito de team number, esto es una de las cosas que voy a empezar a promover a partir de mañana, construcción de crédito personal, ¿verdad? afiliado. Si una persona va aquí, le da click, va exactamente al lugar. Entonces, voy, por ejemplo, aquí, donde dice Money, Novey, Money, entonces, cuando llego acá, voy aquí arribita y voy. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto, Ingrid? ¿Me confirmas? Sigo viendo tu link tree, ¿no? ¿A dónde vas? ok, déme un momento, entonces voy a configurar que se vea bien lo que quería yo mostrar. Un momento. Permítame un segundo, porque esto es súper privado, este tipo de transmisión es súper privado. Ok, muy bien. Llegué a la parte donde quería mostrarle. Entonces, este es el link de mi pantalla, pero yo sé que ustedes están muriendo por literalmente darle la oportunidad a que su cliente vaya al click de precalificación y no tenga que ir paso a paso. Entonces, van primero a donde dicen NoveyMoney.com slash forward to username. Después vas a donde dice online banking. Ok, después bajan un poquito la pantalla o deslizan y dice, dice get pre-approved. Dan click otra vez. Después bajan otra vez, deslizan la pantalla donde dice check your rate. Entonces, imagina un prospecto haciendo todo esto. Esto es mucho viaje para que el prospecto llegue allá. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Vas arribita donde está el link y vas a copiar y pegar. Ese va a ser el link tuyo de los préstamos personales. Ok, confírmeme con el número 5 si ya lo pudieron hallar, por favor, para yo ver aquí el chat, ¿verdad? Y ver que ustedes ya encontraron su link. A ver, usas. Muy bien, me encanta, me encanta. Hay varios de teleprompter, busquen gratuito. Y ve que le están cobrando, pues no. Y si le están cobrando, ojalá que tenga embellecedor, porque literalmente el teleprompter sale uno como es. Entonces, la razón por la cual me gusta You Can Perfect, ¿ok? You Can Perfect es porque ahí, por ejemplo, el video que yo estaba grabando, le voy a agregar un poquitico de una cosa y de la otra, para yo estar feliz y ese video dos minutos subirlo en mi TikTok. Porque sinceramente es mi video, ya no tiene que ser parado, no sea nada, ya le puedo agregar todo lo que TikTok trae, pero sin andar parando el video. O sea, ¿por qué? No se necesita. Ahora, yo quiero saber cuántos de ustedes ya se ganaron el guión. Y lo segundo es, si tenemos personas que todavía no son afiliados y que quieren estar en la industria de financial technology, ya mismo, dale un texto a la persona que te invitó a esta transmisión y dile que tú quieres afiliarte. Entonces, no solamente te vamos a dar el guión de trabajo con, de teleprompter de crédito comercial, donde te puedes comisionar 500 dólares por ayudarle a un cliente a conseguir crédito comercial. Ahora, otra cosa que quiero decirte es magnífico. Soy feliz de decirte que tú no necesitas ser el único que haces la venta. Eso sí, por ejemplo, tú agendas una cita y la subes en mi calendario de Calendly o de la persona que te colabora en el caso. Sea Laura y casa, sea New York, sea Isaí, sea Jenny, sea Guillermo. Todos nosotros somos pro y vamos a ayudarte a ti a lograr tu venta. Así que todo lo que tú tienes que hacer es promover y convertirte el mejor promoviendo. Veo aquí en el chat que dicen Brigitte que todavía no se ha inscrito a ser una afiliada. Si ya Ingrid está compartiendo por los diferentes links lo que es la aplicación de teleprompter. Entonces, si usted hoy no es un afiliado y quiere convertirse, le vamos a mandar el guión comercial y adicional la guía. Ahora, nosotros estamos mandando a través del chat de WhatsApp la guía de los del Linktree de hoy, de Canva y de lo que las fotos. Lo de hoy lo estamos mandando por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Entonces, busca la personita que te invitó a este line y escríbele por WhatsApp. Dile hola, envíame la guía de ayer más la de hoy y además, verdad, mándame el guión. Bueno, eso sí, de pronto eres nuevo, cierto? Y si ya eres un afiliado, mañana te voy a tener otro tipo de concurso que no sea solamente de producción, sino que si ya creaste tus cuentas y literalmente has hecho todas las tareas, de aquí al viernes te voy a mandar guiones de crédito comercial, personal, de precalificación, literal, te voy a poder suplir cinco guiones de diferentes formas para que tú puedas hacer unos videos de marketing brutales. queremos exponerte afuera a hacer literalmente lo mejor de ti. ¿Tienen alguna pregunta? Culminamos un poquito más temprano que ayer, de pronto podemos aprovechar este espacio para contestar alguna pregunta. todos están preguntando sobre teleprompter hoy, yo misma grabé mi video, tienes que asegurar que tengas el audio prendido porque el primer video que hice me quedó bien bonito, pero sin audio. Otra cosa que te quiero pasar, espérame un momentito, es, busca en Amazon un micrófono de estos, que son muy económicos, pero tú los puedes comprar, lo pegas a tu teléfono y ya suena otro nivel, suena altísimo. Entonces eso es muy bueno porque, pues básicamente te diferencias y toda la idea es que te estés diferenciando con los demás. ¿Ok? Bueno, entonces recordatorio hoy a las 7 de la noche, hora este, o sea, literalmente en una hora y 10 minutos, empezamos la presentación de FinTech, de Financial Technology NLV para que todos los que no conocen los beneficios y la compensación se puedan conectar. Mañana vamos a continuar con la escuelita de marketing, ¿verdad? Vamos a estar hablando de YouTube, de cómo subir videos de YouTube y al final les voy a mostrar StreamYard. ¿A cuánto les ha gustado esta aplicación de StreamYard y ya quieren y ya se ven hablando? Y les cuento un secreto, que no es un secreto, yo que va a ser, soy muy buena vendedora. StreamYard básicamente tiene la forma en que tú grabes un video y que la gente piense que tú estás en vivo. ¿No te parece magnífico? Porque de repente un día te quieres ir de vacaciones que para, por ejemplo, yo me quiero ir para Egipto. ¿Cierto? Y quiero dejar contenido para que toda mi fanaticada literal piense que yo estoy ahí en mi casa trabajando. ¡Ah, bebé! ¿Qué hacer? Voy y grabo los videos, los dejo todos en StreamYard, se van al aire con notas, con toda la cosa y todo el mundo pensando que yo ando en la casa y yo estoy en Egipto. ¿No les parece eso magnífico? ¡Ah, yo estoy feliz! Porque después voy a decir, ¡Hola, estoy en Egipto! Y voy a decir, ¡Ese no estaba dando un entrenamiento ahorita! Y le digo, ¡Ah, bebé! Es que uno cuando ya sabe los truquitos. Muy bien. Entonces, me encantaría. Dicen, ¿Puedes mostrar el micrófono? Sí, es un cablecito. Un cablecito. Ponen micrófono para iPhone, dependiendo de su teléfono móvil. Un teléfono. Entonces, usted lo, perdóname, un micrófono y ya. Y le funciona muy bonito. Listo. Eso también es importante. La luz. Quizás de pronto, ya de aquí los afiliados, ¿verdad? Porque recuerden que de aquí al viernes tenemos la promoción de 2.99 de afiliados. Todos los nuevos afiliados de pronto los ponemos en un drawing para darle un set completo de luz, de micrófono y de cámara holder. Me encantaría poder, ¿verdad? regalar por lo menos uno o dos, ¿verdad? De aquí al viernes a todos los que subieron todos los días a través de este canal. Y los que ven en el futuro la grabación, pues, en ese tiempo tendremos algún tipo de concurso nuevo para que todo mundo participe. Bueno, damas y caballeros, para mí fue un placer, ¿verdad? Les recuerdo que escriba por WhatsApp guía para que mandemos la guía exacta a tu teléfono móvil y puedas ver, ¿verdad? dar las paso a paso de los TikTok y lo demás que vimos hoy. También, si inscribiste un afiliado, hiciste una venta o algo, déjanos saber a través de WhatsApp. Para mí fue un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Chao, chao. ¡Gracias!